Aquí damos comienzo a una serie de vídeos en la que veremos la historia del cine pero desde el punto de vista tecnológico. A través de ellos veremos cómo ha ido evolucionando el cine a lo largo de su existencia. Son realmente pocos años en la escala del tiempo de nuestra historia pero han revolucionado y seguirán revolucionando nuestra forma de ver el mundo. ¿Empezamos? Cámara y acción. Esto que parece un juguete antiguo de una locomotora se llama linterna mágica. Su invención data del año 1600, muy anterior incluso a la propia fotografía, y como su nombre indica era un aparato que gracias a una vela o un candil podría proyectar imágenes sobre un lienzo o pared. Al principio eran cristales sobre los que se pintaban motivos. Dichos cristales eran más largos que la zona de proyección y se movían manualmente para dar sensación de movimiento. A detallar la chimenea que tenían estos aparatos, que servía para extraer el humo de la vela. Con la llegada de la fotografía, el interés por mostrarlas en movimiento fue cada vez mayor y fueron surgiendo una serie de aparatos. El más avanzado de ellos se llamaba quinetoscopio y fue inventado por Edison entre los años 1888 y 1891. Edison también inventó, no así cierta polémica, la lámpara incandescente o el fonógrafo, entre otros tantos inventos y patentes. Pero de esas polémicas vamos a dejarlas al margen. El kinetoscopio era un aparato que permitía ver una corta secuencia de imágenes en movimiento, como podemos ver en esta imagen que recoge una secuencia típica. El aparato en su versión comercial funcionaba con monedas y tuvo un éxito notable para la época. También surgieron modelos específicos para el hogar, como este, más compacto. Más adelante, Edison descubrió que los hermanos Lumière estaban desarrollando un aparato más avanzado, así que Edison se puso manos a la obra con una versión del kinetoscopio que permitía verse por medio de un sistema de proyección rudimentario. Sin embargo, Edison no quiso seguir desarrollando este nuevo invento, pues el kinetoscopio le estaba dando enormes beneficios, graso error. Y es en este punto donde hacen aparición los hermanos Lumière. Se hacen con un kinetoscopio de Edison. Lo mejoran creando un aparato que servía tanto como cámara como proyector, patentando el cinematógrafo y se convierten por extensión en los inventores del cine tal y como los conocemos. Presentan su invento el 28 de diciembre de 1895 ante menos de 30 personas en el famoso Gran Café de París, causando una sensación sin precedentes. Y aquí podemos ver las primeras imágenes grabadas con su cinematógrafo. Este éxito les llevó a realizar proyecciones para el público, que pagaba por ver semejante espectáculo. En las crónicas de entonces se cuenta sobre todo el apabullante efecto de llegada de un tren a la estación, con gente horrorizada y saliendo corriendo de algunas proyecciones pensando que de verdad venía el tren hacia ellos. No quiero imaginar si por aquel entonces se hubiese presentado una versión en 3D. Pero volvamos un momento atrás. Porque en esa famosa presentación de los hermanos Lumière estaba George Méliès totalmente alucinado con todo lo que estaba viendo, hasta tal punto de querer comprar el invento a los hermanos Lumière en ese mismo momento. Sin embargo, su padre intercedió para advertirle. Joven, me lo agradecerás. El invento de mis hijos no está a la venta. Te arruinaría. Puede ser explotado por un corto tiempo como una curiosidad científica. Más allá de eso, no tiene futuro comercial. Afortunadamente, un encandilado George Méliès recogió el testigo creando su propia versión del cinematógrafo de los Lumière y revolucionando el concepto de cine tal y como lo conocemos actualmente. Al principio, las proyecciones que se hacían eran situaciones cotidianas típicas, sin ningún valor artístico o técnico. Pero eso importaba poco, pues el público se sentía encandilado por ver la gente de otros sitios tan cerca. Sin embargo, todo esto cambió cuando George Méliès introdujo conceptos como la continuidad narrativa cinematográfica, el traveling y los efectos especiales, en los que se volvió un experto en la materia creando su obra Viaje a la Luna en 1902, cuyo original coloreado a mano fue un prodigio de la técnica por aquel entonces. También era un apasionado de una técnica que hoy día está muy de moda, el timelapse, que es una mezcla entre la fotografía y la imagen en movimiento. Sin duda, era todo un pionero y fue uno de los pilares del séptimo arte que aún tenía mucho camino por recorrer. Todos estos avances hicieron que el cine creciese, pero se encontraba con un problema, y es que a las imágenes les faltaba algo importante, el sonido. Aunque efectivamente la grabación de las imágenes no llevaba sonido ni tampoco en su reproducción, a raíz de la evolución narrativa surgieron cartelas de texto explicando lo que allí acontecía. Pero prácticamente al mismo tiempo, una orquesta en vivo tocaba música acompañando las imágenes. Al principio, el uso de esta música era poco más de acompañamiento, con un mínimo nexo común a lo que se proyectaba, pero posteriormente se evolucionó de tal forma que se crearon bandas sonoras que acompañaban la acción, y de un narrador que iba contando al público lo que sucedía, algunos diálogos, etc. Es por eso de que el concepto cine mudo en realidad nunca ha sido así. Como anécdota reseñable, en estas proyecciones la sincronización entre el operador de cinematógrafo y la orquesta era vital. Dado que la acción de movimiento era manual, el operador podía ir más deprisa o más despacio, obligando a la orquesta en vivo a acompañar la velocidad. De ahí que el operador tenía que tener cierta pericia a la hora de darle a la manivela. Entre todos los desarrollos que hubo antes de la llegada del verdadero cine sonoro, hubo uno que era impresionante por su funcionamiento automatizado y control manual de eventos. Su nombre era Photoplayer, y era una mezcla entre un piano automático, que ya existían previamente, y que además podía tocar otros instrumentos mediante varias partituras, y el operador del mismo tocar sonidos de efectos especiales, todo esto a la vez. La llegada del cine sonoro tuvo varios pasos hasta llegar a lo que finalmente fue tal y como sucedió con el propio cine. Uno de ellos se denominaba Vitafon, que era una mezcla entre el cinematógrafo y el fonógrafo sincronizados. Así, la banda sonora iba en un disco sincronizado con el proyector, el cual además se metía dentro de una cabina insonorizada, pues el ensordecedor ruido de las cámaras hacía muy difícil captar el sonido en directo. Así, la primera película rodada con este sistema fue Don Juan, en 1926, y sin embargo, en este disco solo iba la música, nunca la voz. Seguían existiendo cartelas explicativas de la acción, pero ahora la música ya no estaba en directo. Aunque hubo algunas películas antes, la que más éxito tuvo y que hizo que toda la industria se migrase hacia el nuevo sistema fue El cantor de jazz, en el que el protagonista dice en el minuto exacto 17-20 Ese momento marcó el pistoletazo de salida hacia la siguiente evolución del cine sonoro. Los intentos de incorporar el sonido directamente en la tira de celuloide dieron sus frutos finalmente gracias al Dr. Lee DeForest, con el sistema llamado Phonofilm o Photoplay en 1923, que adoptó la Western Electric y enseguida por el resto de empresas dedicadas a la producción cinematográfica. Las películas mudas generalmente se rodaban y reproducían a unos 16 fotogramas por segundo, que era la velocidad a la que el cerebro recrea la ilusión del movimiento. Al incorporar el sonido se dieron cuenta de que esa cadencia de fotogramas no era válida, pues no había forma de sincronizar adecuadamente el sonido y el lector de la banda de sonido no funcionaba correctamente. Pero, ¿por qué 24 fotogramas por segundo y no a otra velocidad? La historia nos cuenta que en realidad fue una conversación entre un proyeccionista, Frank Rich, de Warner Bros. y un ingeniero, Stanley Watkins, de Western Electric. En dicha conversación se le preguntó al proyeccionista a qué velocidad podría ir el film en la cabina de proyección y respondió que a unos 80-100 pies por minuto en los mejores cines y en los mejores casos. Así que se decidió un valor medio, 90. Esta velocidad equivale a los famosísimos 24 fotogramas por segundo. Así, en ese momento, se decidió que esa sería la velocidad a la que debería ir a partir de entonces la reproducción de todas las películas. El problema con todas estas tasas de fotogramas, incluyendo los 24 fotogramas por segundo, es que generaban una serie de parpadeos que resultaban molestos por la forma en la que se proyectaban. El propio Edison ya dijo en su momento, cualquier velocidad por debajo de 46 fotogramas por segundo estresará el ojo. ¿Cómo solucionar entonces el nuevo problema? La solución se llamó obturador mecánico, un ingenio colocado entre el film y el haz de luz del proyector, de tal forma que, sincronizado con la lectura de la banda de audio, tapaba brevemente la luz, generando un fotograma en negro, para volver a proyectar nuevamente la misma imagen, volver a tapar de nuevo el fotograma y pasar al siguiente. El resultado de esta operación es que obtenemos un refresco de la imagen tres veces superior, con lo que de 24 fotogramas obtenemos 72 flashes, de tal forma que se elimina ese parpadeo de los 24 fotogramas originales y el movimiento parece tener más fluidez. Una vez solventados los problemas del sonido y establecidos los 24 fotogramas por segundo, el cine volvería a seguir evolucionando. Paralelamente a estos avances, la industria cinematográfica cada vez era más grande. Edison, que vio la oportunidad, se hizo con los derechos de explotación del cinematógrafo en Estados Unidos. O bueno, más bien lo intentó, pues tras juicios y tiros de por medio, los productores independientes, que no querían pagar el canon impuesto por Edison, decidieron irse hacia Los Ángeles, para evitar a Edison y sus leoninas condiciones. Recalaron en un pequeño pueblecito llamado Hollywood y allí pudieron desarrollar la industria, evitando pagar a Edison los royalties que exigía. Además, allí tenían mejor tiempo y más horas de sol, lo que fue claramente determinante para que germinase una industria que prácticamente abarca el mundo entero. Resulta irónico que los grandes estudios que se fueron allí para evitar pagar a Edison los derechos de autor sean ahora los que actualmente tratan de que la gente pague sus derechos de autor. La historia se repite nuevamente. Uno de los avances más significativos fue el desarrollo del color. Los esfuerzos por intentar obtener el color en el cine se dieron desde el principio pintando fotograma a fotograma. Es decir, los cineastas no querían ver las imágenes en blanco y negro, pero técnicamente eran viables por el momento, con lo que recurrían a este tipo de ingenios. Pensar que pintar a mano los 129.000 fotogramas que conforma una película de una hora y media es una tarea titánica y lenta de procesar. Más adelante, este sistema se mecanizó y se usaban plantillas y entintadoras para dar énfasis a determinadas escenas. Este sistema duró hasta 1930. Pero fue en 1906 cuando nació el primer sistema de color, en dos colores inicialmente, por parte de George Albert Smith, llamado Kinemacolor. Lo que se hacía en este sistema era exponer la película sucesivamente sobre filtros de colores a una velocidad superior a la normal, para que luego, en un proceso de revelado, se reprodujese a la misma velocidad, de tal forma que ambos fotogramas iguales pero con colores diferentes, se superponían y generaban una única imagen en color. Como se puede observar, el sistema está lejos de ser perfecto, pero es un primer paso hacia un sistema de color verdadero. Durante unos años salieron numerosos sistemas similares entre sí, todos ellos basados en la adición de color y posteriormente salieron otros sistemas basados en la sustracción de color. Pero en el año 1926 se produce la gran revolución de parte de... TECNICOLOR. El proceso se realiza sobre un solo negativo, lo que obviamente ahorraba costes y simplificaba procesos. Este sistema, además, generaba unos colores llenos de color, vibrantes, nunca visto antes. También cambia el material donde se realiza el positivo o copia de visionado, pasando del celuloide, que era altamente inflamable y origen de muchos incendios en cines, a otro más resistentes, el acetato. La industria del cine daba pasos de gigantes, pero un enemigo mortal llegó para complicar las cosas. La llegada de la televisión removió la industria. ¿Para qué iba a salir la gente al cine cuando en su casa podría ver las películas? Aún estando en desventaja técnica, era un enemigo realmente complicado de batir, así que tuvieron que innovar nuevamente. Bien, para situarnos técnicamente, analicemos un trozo de celuloide. Como podéis ver, el ancho total del film son 35 milímetros, de ahí que al cine siempre se le asocie como 35 milímetros por este ancho. Cada fotograma tiene un tamaño de 22 milímetros de ancho por 16 milímetros de alto, con una relación de aspecto de 1.37, que es un poquito más ancho que el formato 4 tercios de la televisión antigua, que tiene una relación de aspecto de 1.33. En un lateral tenemos la banda de sonido, que generalmente es óptica, y en aquellos años con un solo canal de sonido. Así, la comparación con la televisión de aquel entonces era demasiado igual. Durante una década, el público fue bajando, hasta llegar a niveles realmente preocupantes. Había que tratar de convencer de nuevo al público, ofrecer algo diferente, ¿pero qué? Pues aquí estuvo el contraataque de la industria en 1952. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. Cinerama, la gran apuesta por la espectacularidad. ¿Alguien sabría decir cómo cree que funciona? Bueno, calma, todos a la vez no. Si os fijáis en la imagen, se puede apreciar claramente que hay como tres secciones empalmadas. Eso ya os da una pista de por dónde van los tiros. Efectivamente, este formato ultra panorámico se lograba gracias a un sistema de tres cámaras sincronizadas en una posición que cubrían 120 grados en horizontal y una relación de aspecto o aspecto ratio de 2.59.1, lo cual es muy muy ancho. Si a la hora de capturar la imagen ya era complicado, la proyección de las imágenes también era un reto, pues se usaban tres proyectores sincronizados que proyectaban cada uno de ellos la parte que le correspondía sobre una pantalla que además era exageradamente curvada, pues de lo contrario no era posible obtener una imagen correcta debido a la distorsión de imagen que capturaba el formato. Sin embargo, solo hubo dos películas con narrativa y guión que se hicieron en este formato, La Conquista del Oeste y El Maravilloso Mundo de los Hermanos Grimm. El reto de conseguir tan ansiado formato exageradamente panorámico llegó por fin tras la invención de la lente anamórfica. Lo que hace este tipo de lente es estirar la imagen verticalmente para que en el proceso inverso se logre una imagen el doble de ancha que ocupe todo el negativo de exposición. Este sistema tiene un nombre que ciertamente es muy conocido y que ha trascendido a la historia del cine. Efectivamente, Cinemascope. En 1953 se proyectó la primera película rodada en este formato super panorámico llamada The Row. Este nuevo formato era mucho más sencillo y más económico y obtuvo el espaldarazo definitivo para que la gente volviese al cine de nuevo, pues era un formato que la televisión por aquel entonces no podía competir al ser más cuadrada. Llegados a este punto nos falta un último formato, pues tenemos el original 1.33 o 4 tercios y el nuevo formato Scope o 2.35. Aquí es donde hace aparición otro nombre muy conocido por cinéfilos y gente de más edad llamado... Vistavision, que innovó girando el negativo a 90 grados para abarcar más espacio y obtener más calidad y que introdujo el formato 1.85.1 o panorámico. A rebufo de Cinemascope salieron un montón de formatos idénticos buscando diferenciarse. Pero al final el genuino Cinemascope fue el que se llevó el gato al agua. Y así hasta hoy. Ahora vamos a hablar sobre los 70. No hombre no, los 70 milímetros. El formato de 70 milímetros fue desarrollado casi a la par que el formato de 35 milímetros en 1929. Pese a su mayor calidad técnica, la mayor parte de los estudios decidieron migrarse a los 35 milímetros. Y dado que le dieron la espalda masivamente, desapareció del mapa. O más bien quedó dormido durante unos 25 años. Uno de los más conocidos dentro del gran formato se llamó Toz Ao, introducido en 1955. Con los 70 milímetros sí que había una significante mejoría en cuanto a la calidad de la imagen. Y prueba de ello eran las pantallas gigantes curvadas que se hicieron para mayor gloria de los espectadores. Sin embargo, el tirón del formato 35 milímetros hizo que muchas producciones que originalmente se filmaron en 65 milímetros acabasen proyectadas en 35 milímetros. No todo estaba perdido, porque a raíz de ello salió un nuevo formato de 70 milímetros muy muy conocido hoy día. ¿Alguno sabría decirme cuál podría ser? Claro, IMAX, que significa imagen máxima. Se presentó en 1970. Su objetivo era lograr la mejor imagen posible y la más grande. Lo lograron con creces, con un tamaño de fotograma que deja al formato de 35 milímetros e incluso al de 65 milímetros a la altura del betún. Y con un tamaño de pantalla que hoy día es el más grande de todos, 29 metros de ancho y 21 metros de alto. Los que hayan ido a una sala IMAX lo habrán podido comprobar. No hay nada mejor, en serio. El formato IMAX es, hasta la fecha, el mejor formato basado en film. Y dada la expansión del formato digital, probablemente sea el último. El proceso de digitalizar en celuloide fue desarrollado a la misma vez que el nacimiento de la televisión y se llama telecine. Precisamente una palabra que designa el paso del cine a la televisión. Tele-cine. Este proceso no solo servía para poder emitir las películas filmadas, sino que se usó extensivamente para lograr efectos especiales más elaborados. Como por ejemplo el uso de los matte paintings, que son dibujos muy elaborados, que se combinan junto con imagen real y que se siguen usando hoy día, aunque de forma mucho más elaborada. Un ejemplo de matte painting clásico es, por ejemplo, este de la película El mago de Oz, en la que el matte painting cubre casi toda la totalidad de la imagen, dejando un hueco donde se insertará la imagen real. Los efectos de superponer elementos diferentes en un solo plano evolucionaron enormemente con el desarrollo del llamado blue screen o chroma key, y perfeccionado por Petro Blau en 1964 para Mary Poppins, cambiando de nuevo la cinematografía para siempre. La razón de utilizar un color azul o verde es porque son dos colores muy sencillos de separar de forma electrónica, aunque por aquella época sencillez como tal era realizar hasta 12 copias interpositivas. La llegada de los ordenadores al mundo del cine supuso toda una revolución. Los efectos especiales de Tron en 1982, con el primer personaje digital de la historia o el secreto de la pirámide en 1985, barcaron un camino que redefiniría toda la industria para siempre. El uso cada vez más intensivo de técnicas de computación nos llevó a límites increíbles, como en Jurassic Park, todo un hito en efectos especiales que hoy día sigue siendo vigente sin apenas verse costuras. Pero la gran revolución llegó con el tratamiento de color y de la imagen a través del ordenador, en un proceso llamado Digital Intermediate. Hasta ese momento la manipulación del color seguía realizándose directamente en el negativo. Pero todo cambió con la película Oh Brother en el año 2000, en la que por vez primera se realizaba un tratamiento de color de principio a fin en el ordenador. En cinco años toda la industria ya editaba las películas de forma digital. La entrada de cámaras digitales al mundo del cine también era cada vez mayor, con marcas como Red, Arri y Sony como principales abanderados. Pese a que las cámaras, los efectos, la edición y la postproducción eran en formato digital, la transferencia a celuloide seguía siendo esencial, pues era la forma de ver las películas en el cine. Faltaba un último escollo. Como hemos visto, los procesos digitales se utilizan actualmente en casi todas las áreas. Aunque se sigue rodando en negativo de 35 milímetros y últimamente 70 milímetros, el resto de procesado es digital. ¿Por qué seguir proyectando en celuloide en algunos casos? Quizás porque resulta más agradable, quizás por nostalgia, quizás por darle un toque especial. Es cierto que al final son sensaciones, pero también tiene su lado negativo. Vamos a ver un ejemplo. Partamos del siguiente fotograma original. Perfecto, impoluto. Bien, el siguiente paso consiste en realizar una copia positivada, es decir, pasarlo a film de proyección. Este proceso se llama kinescopado, que es el proceso inverso al telefeinado. En este paso surgen las primeras diferencias, pues dependiendo del film a positivar, habrá cambios en el color original, los cuales se tratarán de contrarrestar realizando un etalonaje. Se puede apreciar, además del cambio de color debido al positivado, que se pierden ciertos detalles finos y se aprecia el grano de la propia película impresa. Aquí, además, existe un segundo problema, y es que las películas están divididas en bobinas, las cuales tienen una duración máxima de 20 minutos. Al cambiar de bobina, cambia también la emulsión, pues no hay dos emulsiones iguales, con lo que cambiará también el color ligeramente entre una y otra bobina. Es por ello que el cambio de bobina nunca se hace en medio de un plano, pues se notaría claramente el cambio de color. Y obviamente, cada copia de la película tendrá emulsiones ligeramente diferentes. No hay dos iguales. Bien, hasta aquí nuestro fotograma original ha experimentado unos cambios que, aunque afectan a la colorimetría, y han añadido un grano que hasta incluso puede beneficiarle en parte. Pero es en la proyección donde se verán los principales defectos. El primero de ellos será el viñeteado del fotograma. Al usar una fuente de luz que no es homogénea, obtenemos más luz en el centro que en los bordes, debido a la naturaleza analógica del proyector. También tendremos los bordes de la imagen difusos debido a la naturaleza de la lente del proyector. Claro, estas son las condiciones ideales, pero sucede que conforme se realizan sucesivos pases, el celuloide se va degradando, añadiendo rayas e impurezas que se añaden a la mezcla anterior. Por si fuera poco, el desgaste mecánico y la mala manipulación de los proyectores pueden hacer que la reproducción de las películas oscilen, notándose claramente en los planos fijos. También añaden más caos la fluctuación de la luz debido a cambios de amperaje de la fuente de la luz y el flique originado por la cortinilla del obturador. Por último, el enfoque de la misma, que es totalmente manual, que puede dar al traste con la proyección, pudiendo verse desenfocada durante toda la misma. Aunque yo personalmente no he llegado a ver algo así tan bestia todo combinado, sí que he sufrido proyecciones realmente malas que hacen que la experiencia sea bastante negativa. Y si encima has pagado un precio premium, pues... Por eso, cuando asistí por vez primera a una proyección de cine digital, me quedé absolutamente alucinado. ¿Por qué digo pequeña? Bueno, pues porque en relación al cine basado el film de 35mm, su historia es bastante corta. El cine lleva prácticamente más de 100 años usando el mismo formato de proyección, pero la evolución tecnológica no ha parado y el último bastión que quedaba era la proyección. En el año 2000 se empiezan a probar los primeros proyectores digitales gracias a la tecnología DLP de Texas Instruments. El chip DLP consiste en una superficie de más de 2 millones de microespejos que permiten redirigir la luz hacia la pantalla con mayor o menor intensidad. Esto permite hasta 15 billones de colores teóricos. Los primeros sistemas digitales no tenían mucho que ver con los actuales. Su resolución era menor que la actual Full HD. Aún así, esas primeras proyecciones crearon un impacto por la claridad de las imágenes y por la ausencia de los defectos inherentes al formato de 35mm. En el año 2002 se crea la DCI, Digital Cinema Initiatives, un consorcio de los seis mayores estudios de cine para definir un formato de proyección digital común para todos los cines y crearon las especificaciones del formato DCP, que es el único que se usa en proyección digital. DCP son las siglas de Digital Cinema Package, paquete de cine digital. En dicho paquete digital van contenidos tanto la imagen en 2D o 3D, el sonido en formato 5.1, 7.1 o Atmos, los subtítulos, metadatos para controlar automatismos, etc. Así, la primera película en ser grabada, editada, encriptada y proyectada en formato digital de principio a fin y siguiendo estas especificaciones, fue Star Wars Episodio II en 2002. De hecho, para probar el nuevo formato digital se hizo un estreno en un par de cines de Hollywood, pero no se le dijo nada al público, que salió encantado y comentando la calidad de la proyección. Era el espaldarazo que esperaba la industria y desde entonces la implantación del formato cada vez fue mayor. En España, en 2007, se produce un hito importante, pues se proyecta por vez primera una película en 3D en digital llamada Beowulf. Tuvo un éxito tan tremendo que otras exhibidoras decidieron apostar por la nueva tecnología digital, sobre todo con el atractivo del 3D y comenzó la digitalización de las salas hasta llegar al 97% en 2017. En cuanto a la parte técnica del formato, la proyección digital actual soporta tanto 2K como 4K, 3D y hasta 120 fotogramas por segundo en los proyectores más modernos. Existen tres subformatos, Flat, Full y Scope, cada uno de ellos con un aspect ratio y una resolución diferentes. La imagen se comprime en codec JPEG 2000 a 12 bits de profundidad de color, el cual no tiene nada que ver con el JPEG que conocemos. Es un codec muy eficiente y robusto. Por último, el color se pasa a un formato denominado X y Z, en el que la codificación es mucho mejor y se pueden optimizar para una proyección óptima. Obviamente, el proyector es encargado de cambiar nuevamente los colores para que se vean correctos. La última incorporación técnica al mundo de la exhibición son las pantallas LED, que permiten prescindir de proyector y se usa a cambio una serie de pequeños paneles interconectados a modo de puzzle que conforman la pantalla. El resultado visual es igual que tener una pantalla OLED doméstica, pero con hasta 14 metros de ancho, ofreciendo la mejor calidad de imagen al ser automisivas a nivel de píxel. Claro, en comparación con la proyección tradicional, existen pocas pantallas instaladas en el mundo. En España tenemos al menos tres pantallas a fecha de junio de 2023, todas pertenecientes a la cadena Odeon Multicines. Lo único negativo es su precio, claramente muy superior a la proyección tradicional. A la larga pasará lo mismo que con el paso de la proyección en 35 milímetros al digital. Primero se convertirá una sala y poco a poco de nuevo entraremos en una evolución tecnológica. El cine nunca para de evolucionar. Para nada, este es el final. Hemos llegado a la época actual, pero dentro de 10 años, si vuelves a ver este vídeo, ¿cuántos avances habrá habido en el mundo del cine? Queda tanto por descubrir y evolucionar, pero al menos hasta este momento, esta es la historia del cine, visto desde el aspecto tecnológico. Ahora sí, me despido con todo un clásico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!